rd no para de construir motos y como podéis ver ya está aquí la 123 que es un claro guiño a ese estilo bober un estilo que como sabéis se creó en eeuu en los años 40 y 50 cuando los soldados americanos después de la guerra desmontaron sus motos para crearlo aquí los fabricantes de café razer dreams le han querido dar un toque europeo a ese estilo bober y además un hidroclásico con lo moderno como sucede en su tren delantero donde hay una horquilla invertida de gsx r-1000 con pinzas de última generación y una tija que ahora vamos a ver también muy especial que ha hecho crd para esta moto y que va a asentar una nueva base en sus elementos de fabricación el tren delantero como decía es un ejemplo de esa combinación de lo clásico y lo moderno la parte clásica la pone ese faro con forma de bala que integra un reloj daytona súper bonito y súper clásico y que se sujeta a los soportes artesanales con unos intermitentes que también tienen esa forma de bala y la parte moderna la pone esa tija mecanizada de aluminio laminado 70 75 como el que se utiliza en moto gp una tija que además aquí tiene torretas pero que la veremos en otros modelos con diferentes formatos y como no la horquilla invertida de la suzuki gsx r-1000 pues hace una conjunción perfecta entre esa parte antigua y la parte moderna sin olvidar esos puños bilwell un gran trabajo la parte central de la moto también tiene detalles interesantes como estas rodilleras que están fabricadas en la misma piel que la siento monoplaza pero que tienen una junta de goma que hace que acople que acople mucho mejor igual que el asiento monoplaza que está unido a su base de manera que tiene un acabado de calidad de máxima calidad y otro detalle interesante es el tratamiento con el que se han recubierto los carburadores de cera cote un tratamiento que le dan un acabado mate súper chulo y en esta parte también están los escapes con alas de murciélago que tienen además de esa línea curiosa un sonido espectacular de la parte trasera de esta crd 123 me alucinan esos pilotos traseros que hacen tanto de luz de freno y de posición como intermitentes los kellerman y además le dan esa línea súper minimalista a la siete monoplaza también destaca el guardabarros trasero totalmente artesanal que han fabricado en crd que ayuda a ese toque clásico junto a los neumáticos filestone deluxe utilizan amortiguadores encapsulados hagón y las estriberas tarotsi que te dan una postura junto al manillar rental bastante cómoda en esta moto que es retro pero que al mismo tiempo tiene comportamiento de moto deportiva así que yo creo que el trabajo de crd sigue aumentando su calidad en pequeños detalles y la línea a la que nos tiene acostumbrados como vemos con esta bobert la crd 123 y y y y y y